¿Qué es el güey? ¿Qué es el güey? ¿Qué es el güey? Yo te quiero preguntar esto porque... O sea que el güey es biólogo Es biólogo Pero que haya dicho Pero que haya dicho la verdad Mira... El brazalete Para mí en lo personal es falso Esos pinches, los foquitos y las mamás Así sí que lo grabé, lo tuve en las manos Así es Sonar chingue su madre Para mí también es una mierda Más gastado también para mí Que el brazalete existe, existe Claro sí, pero de eso que funcione y que sea extra de restre Hombre También como que Freddy esté en contacto con el otro pendejo No, además Freddy es un muñeco Mira, realmente el caso Desde 1995 se sabía que era falso Desde 1995 96 Se sabía que era falso Sí, lo fabricó este cabrón Él pensaba que era falso Y sabía que lo iban a desprestigiar con eso Se iba a quemar... Es malo Ya sabemos cómo le va a llamar a la vez Y mira, lo levantó bien Ah, no, sí Digo, bueno Fue la mejor racha de su vida En cuanto a las mujeres Fue la mejor Fue la mejor Hasta la fecha De toda su vida Fue la mierda que me sacó Me tocaron 60 mil pesos Y dije, ah, qué bueno le vi Digo, y era una mierda ¿Estás de acuerdo que es la mierda? Pues, ah Me tocaron 60 mil Sí Pues por eso el pinche Rit estaba De pestañas con el cabrón Dice, tú me robaste ¿A Rit cuando le tocó? ¿Si le dio o no le dio? Sí, pero le dio una mierda ¿Cuánto le daría? En mi presencia le dio 50 mil dólares 500 mil pesos Solo le dio millones Me dio medio millón ¿Y ya no le volvió a dar dinero? Pues por esa razón vino en chinga Y una y otra vez Por eso se robó los casas desde la oficina No, fue un pedo ese Porque él venía a cobrarle Tú me robaste cabrón Tú me robaste Y no lo vas a sacar de ahí nunca Él sabe que Jaime le robó Lo tiene clarísimo que le robó Porque resulta que Morelia ¿Te acuerdas el pedo de Morelia Que se metió con la vieja esta? Con la... La que era hija de uno de la televisión de ella Bueno, una que allá lo traducía y todo Ella tenía acceso a los números Y como se andaba cogiendo cariño con esa pendeja Pues le dio por los números Y la sola conferencia de Morelia Él ganaba más de lo que le había dado Maussan Por toda la gira Y se puso, pero ya está Ya se acabó Eso lo vi Eso me consta Lo vi en los Estados Unidos Pelearse, pero pelearse Sí, sí, estuvo jugado Muy muy grueso Y desde ahí no lo... No lo quieren, no lo quieren Y ya sabes que se encontró el todo Y ya no sabía Yo estaba ya en España Pero supe que se volvieron a encontrar Y que... Se pelearon en la radio Creo que en Excel mismo creía Pues esto iba a tener un pedazo Pero sí, sí, le digo En mi presencia Pues siempre me dio Y Riri ya estaba como perro el cabrón Porque él creía Que íbamos a hacer la recreación Esa recreación que tanto... Giro por arriba y por abajo En la que le hace caer Y le pegué al animal ese Y esa mierda Esa me grabé Después terminamos eso Y dice, bueno, pues vámonos No, que vámonos Digo, yo tengo que investigar aquí ¿Qué vas a investigar? Me tardé tres horas investigando Y estaba que se la cagaba No, vámonos de qué va Me voy Vete tú Yo lo veo Y sí, me tardé Me vi Pues en la cámara Me vi Pero no crees que eso haya sido provocado Por otra situación No necesariamente De Riri Mira, sí y no Ahí sí hubo un pedo A nivel magnético Lo hubo Ahora, yo te pregunto Tú con todo esto La historia de Freddy Se la puede meter por el culo Se la puede meter por el culo Se la puede meter por el culo